Muy buenos días a la doctora Cintia Gain Varas, ex viceministra de Educación, principalmente educadora y ligada a nuestra universidad. Doctora, bienvenida. Alberto Franco la saluda. Buenos días, Alberto, y a todos los que nos escuchan. Es para mí un placer poder estar en este espacio de la universidad. Gracias, Cintia. Una dura prueba para los educadores y para los sistemas educativos fue la pandemia. Los resultados aún no se terminan de valorar. En su libro, Educación no formal, experiencias de enseñanza en la virtualidad, usted analiza este tipo de educación, la educación virtual. ¿Cómo la califica? Bueno, dentro de los sistemas de educación a nivel mundial existen diferentes modalidades. La modalidad presencial, que es la que por lo general conocemos, pero también hay dos modalidades más, que es la a distancia y presencial. La modalidad distancia en el confinamiento nos permitió dar continuidad a la educación, tanto en la educación formal, en los niveles medio y superior, como en los programas sociales de educación no formal, que tuvieron que pasar de la presencialidad a la virtualidad. Espacios donde se permitió no solamente entregar un conocimiento, sino interactuar con esos estudiantes, siempre y cuando sean las diferentes evaluaciones y seguimientos a las decisiones que en este caso los docentes van tomando para poder incorporar esta modalidad virtual en el sistema de educación en el cual se esté inmerso. Aparte de la ventaja o de la facilidad que dio o de la permisibilidad que dio la educación virtual, producto del confinamiento de la pandemia, ¿qué beneficios usted le podría encontrar a la educación virtual en relación a las otras modalidades de educación? Bueno, Alberto, la pregunta es muy interesante porque conocer que la virtualidad tiene un sinnúmero de nuevas herramientas que no se habían incorporado a la educación es una gran oportunidad para repensar, reimaginar un sinnúmero de ambientes y escenarios donde ocurre la educación. Además, una gran ventaja que tiene la educación virtual es que también le permite al que estudia en ese momento continuar su formación desde otros ambientes, no necesariamente el de la presencialidad. Mucho ocurre con estudiantes que están distantes a los lugares donde se imparte ese conocimiento o que tienen alguna situación de vulnerabilidad de la cual pueden ser atendidos en continuar su educación. Para poder hablar de educación virtual, únicamente podemos hablar de la educación que se imparte en línea. Esto es a través de un software y a través de una comunicación de internet. ¿Puede incluirse en la misma otro medio como es la televisión, quizás la radio? Bueno, la televisión es un primer elemento formativo que estuvo mucho tiempo atrás, antes de las plataformas virtuales o los espacios virtuales de aprendizaje. La televisión, la radio, son otros medios de comunicación que cuando también se los diseña, conociendo la realidad a la cual se va a implementar, realmente dan una respuesta apropiada y positiva. Y ese es el fin del libro de la obra que se presenta el día de mañana, que es que los docentes tomen decisiones pedagógicas apropiadas para incorporar tanto recursos audiovisuales como es la televisión, la radio, y también incorporen plataformas o aplicaciones en determinados momentos del aprendizaje. Esas decisiones pedagógicas parten de poder el docente sistematizar y entender y tener claro cuál es no solo la destreza alcanzar, sino esa competencia e interacción que a nivel de investigación son esas variables necesarias para ir midiendo la implementación correcta de los espacios virtuales o la incorporación, como lo acabas de decir, de la televisión y la radio en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Creo que también el libro nos lleva a una reflexión de poder también hacer una investigación sobre cuál fue el impacto del programa en determinados momentos donde fue aplicado, donde se pueda comparar esa modalidad virtual versus esa modalidad presencial. Creo que llama mucho a la investigación, a ese deseo de continuar la curiosidad, la exploración, habilidades propias del ser humano y que están presentes en todo su desarrollo. Dados los problemas socioeconómicos, los problemas formativos, tanto a nivel docente cuanto a nivel disente del Ecuador, ¿hasta qué punto es aplicable la virtualidad en la educación y cómo contemplas dicha aplicación en tu obra? Bueno, Alberto, lo que te decía específicamente, si el docente no diagnostica dónde va a implementar un modelo educativo, una nueva herramienta que vendría a ser un recurso educativo, no está siendo coherente con lo que quiere alcanzar en el aprendizaje. En el confinamiento, muchos docentes fueron muy creativos porque no solamente utilizaron la virtualidad, utilizaron otros canales digitales que les permitió acceder a sus estudiantes, no en la misma frecuencia como lo haremos en una presencialidad donde todos los días yo puedo entrar en contacto con ese estudiante, pero en la obra como se va a presentar habla sobre la importancia que los docentes asuman ese rol también de seguimiento, acompañamiento, de investigar hacia dónde tomo esas decisiones pedagógicas que son hoy tan relevantes para poder no solamente continuar con la educación, sino alcanzar esa transformación educativa, la innovación que tanto queremos y esperamos dentro de nuestro sistema educativo. Este estudio usted lo hizo antes de ser viceministra de Educación, lo conozco por alguna conversación que usted y yo tuvimos. Bueno, la obra estaba escrita y justamente culminada antes de asumir el cargo de la función pública. Era una deuda pendiente que tenía con los docentes, el sistema educativo, de poder entregar un nuevo documento que sirva de análisis y de reflexión. Indiscutiblemente el paso por la función pública se vio enriquecido con las experiencias previas que había podido alcanzar, medir y desarrollar durante ese proceso de la función. También se enriqueció porque nosotros, cuando, bueno, hablo de nosotros, pero realmente cuando ocupé el cargo, una de las alternativas, aparte del retorno a la presencialidad, que implicó un sinnúmero de mediciones previas y de informaciones que se hicieron dentro de la gestión, también se emitió el acuerdo de modalidad de distancia, el cual permitió que los estudiantes vulnerables pudiesen graduarse de bachilleres. Eso lo pude ver en el régimen Sierra Amazonía, en el primer colegio de modalidad de distancia virtual que se desarrolló en el segundo quimestre. Creo que las experiencias que uno tiene de territorio, de contextualización, son muy importantes para poder construir también política pública basada en investigación y en decisiones que son coherentes con la realidad donde se quieren aplicar. Para culminar, ¿el Ecuador está preparado para formas de educación no tradicional, educación virtual, educación por televisión, hotel educación, etcétera? Yo creo que la diversidad de nuestro país nos permite determinar a través de sus contextos, es decir, de la contextualización, que no podemos hacer un modelo uniforme de educación o todos tener un proyecto educativo institucional igual en cada institución educativa. Creo que el poder contextualizar nos va a poder llevar a tomar decisiones de incorporar ya sea modalidades virtuales o reimaginar la educación presencial con diferentes espacios de aprendizaje. Como esta obra está dirigida a asistir a los docentes, ¿cómo la van a poder adquirir? ¿De qué manera pueden llegar a ella? ¿Va a ser distribuida previo a un costo o gratuitamente? ¿Cómo va a ser distribuida? Bueno, así como tuvimos que dar un gran salto en la pandemia, en el confinamiento, la obra va a estar en versión digital. Se difundirá por diferentes canales el poder acceder a ellos y googlearla también dentro de los buscadores en internet. Es gratuita, es para llevarnos a la reflexión, al poder no solamente desde la docencia comprender esas decisiones pedagógicas, sino también desde el rol de comunidad dentro de una institución educativa. La obra, vuelvo y repito, es gratuita, está en versión digital, en versión e-book y próximamente, después del lanzamiento, ustedes podrán acceder a ella, alimentarse y retroalimentarse de la experiencia y comenzar a tomar decisiones en cada una de sus ambientes o instituciones donde puedan trabajar esa transformación de la educación. Esperamos poder reseñar el lanzamiento del libro el día de mañana, si no me equivoco, para poder decirle a la gente, a los profesores, a los educadores, que ya tienen una nueva herramienta en sus manos. Muchas gracias, doctora. Así es, gracias Alberto y los espero el día de mañana a las 11 de la mañana en el auditorio del Anexo de Fundación Ecuador, en la calle Segunda Este y Avenida San Jorge. Va a ser para mí muy grato poder verlos y los invito a disfrutar la obra y a analizar sus decisiones pedagógicas y de la educación. Muchas gracias nuevamente, Cintia. Estuvo con nosotros la doctora Cintia Guimbaras, ex viceministra de Educación, educadora fundamentalmente de la Universidad Católica, quien nos entrega una obra, Educación no Formal, Experiencias de Enseñanzas en la Virtualidad, que será muy aplicable y de mucho valor para esta nueva era de la educación.